...como en Roy, perdónenme porque estamos con mucha información fresquita, con mucha información de último momento. A ver... No se sostiene un jugador solamente con la imagen del gladiador. Marcame, marcame, marcame. No tiene una aprobación, un consenso. Pará, 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 es rápido. Se puede, se puede, Guerrero, Paolo. Viaja esta noche, me cuentan que a las 9 tomo un avión. ¿Con quién pelea? Pelea con... Si vos lo ves, el físico, el imponente y demás, decís, bueno, yo creo que la gente en definitiva lo que valora es que se juegue bien al fútbol, que conozca los secretos del juego, que sepa desenvolverse, en este caso, en el área, que aporte goles, que aporte todas las virtudes que puede tener un jugador de fútbol. No me parece, nunca me pareció eso. Generalmente estos jugadores que tienen esa, como esa estampa, esa imagen, están respaldados por muchas condiciones futbolísticas también. Ahora, ahora, tiene que llamar a su, si tiene, eh, precepta, si tiene, tiene un psicólogo, y decirle, vamos, quiero usar la cosa. Y tiene que trabajar, ¿qué está pasando? Tiene que trabajar y no sacarse más, tío. No, no sacarse más, no tiene, no tiene que, miren, no va a tener margen, no va a tener margen para estar fuera de la cancha. Porque estando adentro y estando bien es el mejor. Es fuera. Y está dando la oportunidad. Y con la conferencia de prensa otro día le tiró para adelante. Bueno, yo no sé si es fácil volver. Ahora va a declarar, nos viene bien, hacía falta. Y así es, gente, como lo acaban de ver de último minuto, Boca Juniors ofreció más dinero y se quedará con Paolo Guerrero. Y es que en las últimas horas surgió la noticia de que Banfield, así es, de la Liga Argentina, Banfield, un equipo importante, estaba interesado en Paolo Guerrero. Por lo que el depredador volvería a la Liga Argentina. Pero también se confirmó que aparte de este club son otros los equipos que también están interesados. Así es, y entre ellos está Boca Juniors, una completa locura. Ya que el equipo argentino que ya tiene a otro peruano, a Luis Advíncula, estaría interesado en contar con un jugador como Paolo Guerrero. Que tiene mucha jerarquía, que tiene mucha experiencia y que sería clave en el ataque de Boca Juniors. Esto ya lo confirmaron. Así es, los periodistas, por lo que hay muchas posibilidades de que Paolo vuelva a un equipo de gran nivel a jugar en la Liga Argentina. Recordemos que en su momento Paolo Guerrero estuvo en Racing y que no tuvo un gran nivel jugando en Racing, por lo que el depredador quedó fuera de este club. Esta vez estaría volviendo a la Liga Argentina a un equipo muy importante, así es, a jugar también con Luis Advíncula, otro peruano. Y claramente en Boca Juniors, teniendo en cuenta que el equipo tiene jugadores increíbles, tranquilamente Paolo Guerrero puede anotar muchos goles. Ya que además, como lo mencionaron los periodistas, Paolo Guerrero es un jugador con mucha jerarquía, con mucha experiencia y en el área es un delantero increíble. Por lo que esta opción de llegar a Boca Juniors es una completa locura. Paolo Guerrero podría recuperar todo su gran nivel, también pensando en la selección peruana. Así que ya saben gente, déjenme ustedes hacer los comentarios que opinan al respecto, que opinan de esta noticia. Creen ustedes que el depredador llegará a Boca Juniors teniendo en cuenta que el equipo está muy interesado y que estaría fichando a Paolo Guerrero. Así es, por lo que el depredador estaría compitiendo al máximo nivel en la Liga Argentina. Y también llegaría claramente en un gran nivel, pensando en las eliminatorias con la selección peruana. Y clasificar a la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós gente. Chau, chau, chau.